Bueno chicos, vamos a hablar de gordofobia. Primero que todo quiero decirles que este video va a ser largo. Largo porque me tocó, he estado investigando sobre el tema durante seis meses para tener una postura clara, una postura no sesgada, desde lo que yo creo, quiero creer, sino una postura abierta y entender cuál era el mensaje y la información que tienen las personas que defienden, que defienden no, o que tienen la gordofobia sobre todo desde el tema científico que es lo que a mí misma más me consterna porque yo entiendo el tema emocional que puede estar causando la gordofobia, las terapias basadas en el peso, la salud basada en el peso, la alimentación intuitiva, etcétera, etcétera, como nutricionista y como epidemióloga, sobre todo como epidemióloga, y aquí me van a ver como epidemióloga en este video, quise investigar y quise hacer una recolección de artículos sobre qué dice la evidencia y que de todo eso que estamos viendo en las redes sociales sobre obesidad, esa enfermedad, factor de riesgo no es verdad y voy a empezar por el tema de gordofobia que creo que es lo más importante y mi postura al respecto de esto, yo creo que la simpatía, la empatía y la lucha contra la gordofobia era algo que hacía falta y hacía falta desde todos los aspectos, digamos que nosotros los profesionales de nutrición creo que no somos los más adecuados, creo que quienes deberían abanderar esta lucha serían los profesionales en psicología, que son las personas que tienen las herramientas para guiar todos estos daños emocionales y psicológicos, sociales, que las personas que son, que están en sobrepeso o obesidad han sufrido durante mucho tiempo. Y aquí les quiero decir algo, hay una parte importante a nivel clínico, a nivel metabólico y es que un niño obeso tiene mayor probabilidad de ser obeso en la edad adulta, no solamente por los malos hábitos sino también por el crecimiento y el desdoblamiento de las células adiposas, es decir, cuando uno está en proceso de crecimiento hasta los 18 años, si tu cuerpo crece pero también tus células se reproducen, es decir, si tú tienes obesidad vas a tener un mayor número en la etapa escolar o en la etapa de las niñas, vas a tener un mayor número de adipositos que un niño que no fue o que no estuvo en sobrepeso o obesidad. Entonces eso hace que los adultos que sufrieron o que tuvieron obesidad en la etapa infantil se les sea muchísimo más difícil bajar de peso en la edad adulta. Pero a esto, sumado con el rechazo, hoy en día yo creo que es un poquito más flexible este tema pero con el rechazo social que puede hacer el entorno con los ideales de belleza con el talle psicológico desde muy temprana edad de debes bajar de peso el talle psicológico individual que eso puede causar para la persona desde la aspiracional de quiero ser flaca y no puedo a un niño o una niña desde etapas muy tempranas y toda una sociedad que no solamente te está juzgando sino también te está diciendo todo el tiempo tienes que bajar de peso los daños emocionales sí pueden ser bastante fuertes en una persona que lleva esto desde etapas muy tempranas entonces yo creo que poner sobre la mesa el tema de la gordofobia era un tema muy importante que se tenía que hacer desde hace mucho tiempo y la verdad quiero agradecerle a la gente que lo hace y gente que lo hace muy bien desde la empatía desde el amor desde el no juicio y desde el no sectarismo no evangelización de este tema porque este tema también genera mucha visceralidad que es de otra de las cosas que también quiero hablar en este video entonces ahora bien si bien yo defiendo esta iniciativa hay algunas posturas en cuanto a el manejo de esta información porque estoy de acuerdo con la antigordofobia estoy absolutamente de acuerdo además la nutrición que por lo menos nosotros hacemos es nutrición integrativa yo soy una absoluta convencida de que el ser humano es integrativo es decir mente alma y cuerpo y cuando algo de esto está fallando el resto puede estar fallando hay gente que no sufrió a pesar de estar en sobrepeso desde la etapa muy temprana sobre todo lo pasan los hombres no sufrió de este bullying simplemente eran conscientes de que comían muy mal llegaron a su etapa adulta decidieron comer muy bien y se acabó pero esto no generó ningún impacto emocional en ellos pero hay otras personas que sí que han cargado con este problema y es muy importante sobre todo que también nosotros los profesionales de la salud atendamos con empatía a personas que han sufrido o del flagelo, del rechazo social por tener sobrepeso o obesidad porque eso también no solamente impacta en su salud mental sino también en la oportunidad de conseguir empleo y de tener mejores oportunidades en la vida y pues si eres mujer, si estás en obesidad y si eres de un estrato socioeconómico bajo en Latinoamérica está fregado las probabilidades de salir de la pobreza se disminuyen a tres veces más entonces era muy importante que se hablara de este tema y es un tema que yo defiendo a palanco sostengo pero que tengo mis reservas en el cómo y vamos a hablar del cómo porque también las redes sociales ha desdibujado un poco esto de la salud centrada en el peso y voy a hablar de eso porque hoy en día se ha puesto sobre la mesa también que la obesidad del sobrepeso no es una enfermedad sino simplemente es un factor de riesgo y yo creo que aquí hay más bien un tema de confusión de interpretación si uno entra a la página de la Organización Mundial de la Salud en la descripción de obesidad dice factor de riesgo sin embargo la obesidad juega en las dos puntas juega como factor de riesgo y juega como enfermedad está reportada en la clasificación CD10 que es de la Organización Mundial de la Salud también que son las clasificaciones actualizadas de enfermedades esta clasificación en una época de la vida tuvo dentro de sus enfermedades la homosexualidad entonces las personas defensoras de esto que dicen que la obesidad no es una enfermedad justifican que la OMS en 1950 o antes, que no me acuerdo bien la fecha tuvo la homosexualidad dentro de este listado entonces desvirtúan con eso que la obesidad sea una enfermedad y el tema es que no es así sino que el solo hecho de tener obesidad genera inflamación crónica afectando el resto de los sistemas y aparte de generar una inflamación crónica por eso está considerado como una enfermedad que esto ya lo avaló la ciencia no es el estrés de la persona que yo me siento estresado entonces siento estrés crónico una cosa es estrés crónico y otra cosa es inflamación crónica y aquí hay una confusión gravísima de conceptos fisiológicos porque el estrés crónico no está en la capacidad de generar inflamación crónica la inflamación crónica sí está en la capacidad de generar estrés crónico y la inflamación crónica es más que todo causada por temas fisiológicos o estimulación errada del sistema inmunológico entonces aquí hay una confusión de conceptos y uno ve en redes sociales claro es que no se preguntaron en los estudios si había inflamación crónica causada por todo el estrés que la persona sufre la inflamación crónica es causada por daños celulares es decir por un daño constante una herida en el cuerpo importante o un daño sistémico que son como lo que causa la obesidad entonces que ya vamos a ahondar un poquito en este tema porque todo esto que les estoy diciendo se los voy a sustentar con estudios esto yo no me lo estoy inventando bueno entonces todo este tema todo este tema de que la salud centrada en el peso que es desvirtuar la salud centrada en el peso y los promotores de eso dicen que no se debería tener en cuenta que el peso no tiene absolutamente nada que ver con salud y resulta que la obesidad y el sobrepeso sobre todo la obesidad si tienen que ver con salud la obesidad está relacionada con más de 13 cánceres entonces otra de las cosas que también he escuchado es que los estudios hablan de probabilidad no de causalidad y les quiero hacer una claridad aquí muy importante ningún estudio demuestra causalidad ninguno 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 todos los estudios científicos bajo unas condiciones bajo unas características personas entre edades de tal a tal de trato socioeconómico tal tal ubicadas geográficamente tal tal con condiciones de salud tal tal tienen mayor probabilidad con probabilidad del 95% de sufrir cáncer bajo estas y estas y estas condiciones entonces ningún estudio dice que esto causa esto entonces eso me hace pensar a mí o cuando de la del research que yo hice porque hice un research de redes sociales hice un research de estudios científicos que citan allí hice un research de research tan gringa una investigación de de otros estudios que están relacionados con el tema entonces eso me hace pensar a mí que no tienen muy claro cómo se sacan conclusiones en los estudios científicos porque ningún estudio genera una una causalidad directa siempre existe mayor o menor probabilidad de en ciertas condiciones que cuáles son las condiciones va a depender del estudio y cómo lo hayan hecho entonces a eso se le llaman criterios de inclusión exclusión y eso también se le llama validez interna y externa al estudio es decir ese estudio es evidencia científica o es evidencia o es una evidencia simplemente de lo que resultó del estudio porque cualquier persona puede cruzar dos variables es decir yo voy a cruzar cruzar dos variables es hacer lo siguiente las mujeres con algas grandes yo tengo una hipótesis las mujeres con algas grandes tienen hijos inteligentes entonces yo cojo todas las mujeres con algas grandes y evalúo si tienen hijos inteligentes entonces me dio un resultado y yo digo sí vio que sí las mujeres en el estudio que yo hice vio que sí tener algas grandes da resultados con tener con tener hijos inteligentes eso es evidencia científica no para que sea evidencia científica un estudio necesita unos criterios puntuales de extrapolabilidad y de validez externa eso quiere decir que si yo hago el mismo estudio aquí o en Cafarnaum la probabilidad de que los resultados sean similares es muy muy alta a eso se le llama validez externa que vamos a hablar después de eso y de la calidad de los estudios que se han incluido para decir que la obesidad no es una enfermedad y que no deberíamos hacer absolutamente nada involucrando el peso en la salud entonces todo este tema empezó con un estudio hecho en Dinamarca en el cual se presentó a la Comunidad Europea donde se le llamó a esto la paradoja de la obesidad y lo que mostró el estudio fue un estudio hecho en 18 mil personas y lo que mostró el estudio era que las personas en obesidad tenían 40% más probabilidad de un mejor pronóstico en enfermedades infecciosas es un estudio que se hizo durante bastante tiempo con un tamaño muestral importantísimo entonces pues esto es un estudio fuerte entonces lo que los investigadores los mismos investigadores del estudio en sus en sus anales en la en la revisión que hacen lo que sugieren es que por la inflamación crónica que se genera a causa de la obesidad se estimula de forma consistente el sistema inmunológico y al estimularse de forma consistente el sistema inmunológico el cuerpo tiene una capacidad de reacción a las inflexiones muchísimo mayor es decir es como un efecto digamos que en palabras coloquiales es un efecto vacuna porque hay un estímulo constante del sistema inmunológico por la inflamación crónica misma dada por el proceso inflamatorio que genera tener obesidad entonces todo parece indicar que el sistema inmunológico se responde más rápido a infecciones pero este estudio fue y a eso le llamaron la paradoja de la obesidad pero este estudio es exclusivamente relacionado con infecciones la obesidad está relacionada con más de 13 tipos de cánceres entonces bajo la premisa que digamos que listo la obesidad decimos que no es una enfermedad es un factor de riesgo la obesidad entonces es un factor de riesgo vamos a analizarlo como un factor de riesgo fumar también es un factor de riesgo entonces fumar eso no quiere decir que esté bien eso no quiere decir que yo pueda fumar todo lo que quiera y está bien y eso no tiene ninguna consecuencia fumar tiene 16 veces más probabilidad de desarrollo de cáncer y tener obesidad tiene en diferentes tipos de cáncer diferentes probabilidades pero tiene el factor de riesgo no solamente para cáncer es para diferentes patologías es altísimo y tener grasa visceral también lo es digamos que la obesidad no es una enfermedad sino un factor de riesgo digamos que sí que lo logran comprobar que va a ser muy complicado porque la evidencia apunta todo lo que apunta hay demasiada evidencia científica relacionada con diferentes enfermedades digamos que es un factor de riesgo que no es una enfermedad fumar también es un factor de riesgo el hecho que sea un factor de riesgo no significa no le da el cheque para no tratarlo de hacer medidas de salud pública fumar era un factor de riesgo y ha sido de las campañas de salud pública donde más se ha hecho prevención porque los factores de riesgo aumentan la probabilidad cuando hablamos de probabilidad hablemos del modelo probabilístico cuando nosotros hablamos de probabilidad y que aquí con esto quiero aclararles algo todos los estudios científicos demuestran probabilidad una información científica se convierte en evidencia científica cuando tiene validez interna y externa eso quiere decir que si yo reproduzco el estudio aquí en Canfarnadun los resultados me van a dar muy parecido y esto lo ha demostrado no solamente el factor de riesgo de fumar sino también la obesidad con muchísimos estudios entonces lo que dicen de que la obesidad no tiene nada que ver con salud es algo salió de los cabellos porque si hay algunos estudios donde donde 13 más o menos alcancé a revisar yo donde si o hay resultados confusos o donde demuestran el más contundente es este que les dije de la paradoja de la obesidad ya les expliqué específicamente para temas infecciosos o donde en temas cardiovasculares muestran un mejor pronóstico en algunas personas pero este número de estudios comparado a la cantidad de evidencia científica que hay de lo otro que aparte de eso hay metanálisis hay revisiones sistemáticas pues no es comparable no es comparable entonces con esto que quiero decirles y aparte de eso bueno uno de los estudios como más mencionados o más citados es un estudio de unas autoras que es Lily O'Hara y Jane Taylor que hacen una revisión narrativa que no es una que es dentro de la evidencia científica es de los modelos científicos o de los modelos de evidencia más cortos o sea no están cercanos a hacer evidencia científica es como yo agarro diferentes estudios lo reviso y saco conclusiones con base en esos estudios pues lo que estas personas hicieron porque leí su revisión narrativa de What is wrong with the obesity que es como uno de los estudios más famosos y aquí hay varias cosas porque dentro de la misma revisión narrativa ya se hacen cherry picking o sea no cogen toda la problemática sino cogen estudios específicos con datos específicos que apoyan el hecho de que hay estudios donde mejoran el pronóstico de ciertas enfermedades en obesidad y bajo eso sacan conclusiones globales que eso digamos que a nivel de investigación no es tan sano usan datos oficiales y no oficiales es decir citan a la Organización Mundial de la Salud pero luego dicen que no luego dicen que sí y aparte de eso la señora O'Hara es una zoologa parasitóloga y tiene un PH saludrista pero no tiene un background fisiológico ni bioquímico ni estudio en seres humanos y Jen Taylor su Barcellor es en educación y su y su especialidad su PH es en promoción de la salud o sea ninguna de las de los principales promotores de eso tiene un background clínico entonces pues eso también hace que haya existan algunos sesgos en la publicación que son que realmente cuando uno lo lee es muy evidente porque no se tuvieron en cuenta los meta análisis más fuertes que hay sobre obesidad y patologías diferentes patologías cánceres enfermedades respiratorias enfermedades osteoarticulares etcétera etcétera pues no se incluyeron para demostrar bueno y ahí lo que hay un tema muy importante y ahora me voy a ir a hablar de las redes sociales bueno voy a dejar el tema del índice de masa corporal aparte para explicárselo porque me toca hacer los dibujitos y tal y voy a hablar aquí con esto voy a cerrar para hablarles de las redes sociales y de mis colegas sobre todo si ojalá mis colegas vean esto porque hay muchos colegas míos colegas mías promoviendo esta iniciativa que la obesidad no debería ser tenida en cuenta con la salud fundamentando que el IMC no se debería usar eso se lo voy a explicar en otro video para que este no quede tan largo fundamentando que ni siquiera deberían hacerse como recomendaciones de porciones que todos los profesionales de la salud estamos desactualizados que no se deberían pesar las personas y aquí hay una problemática de generalización y no desestructuración del tema porque es que el tema del trastorno del trastorno de la conducta alimentaria que también es lo que mueve internamente estas posturas pues tiene dos abordajes uno psicológico que es supremamente válido que debería ser hecho por profesionales especializados en psicología no por nutricionistas por psicólogos o por nutricionistas que tengan un bagaje psicológico importante en este tema y el tema nutricional para que la persona si la persona quiere obviamente tener resultados y mejorar su salud lo puede hacer entonces ¿qué pasa? nosotros los nutricionistas tenemos un factor de riesgo mayor de sufrir de trastornos de la conducta alimentaria no tengo datos sobre eso es algo que yo he visto empíricamente y a la carrera de nutrición y dietética están entrando muchísimas más personas con trastornos de la conducta alimentaria precisamente por unas ganas y un asedio de control de la alimentación entonces usualmente las personas que están promoviendo este tipo de postura son personas que han sufrido un teseado digamos que eso no tiene nada de malo hasta acá ¿si? todo el mundo puede hablar de lo que quiera si yo tuve un ataques de pánico yo puedo hablar del tema sin problema pero obviamente como yo tuve ataques de pánico yo voy a tener un sesgo sobre mi experiencia y como yo viví eso y ese sesgo va a influenciar la forma de mi abordaje como profesional y siento o mi percepción es que esto mismo está pasando a nivel nutricional el sesgo del antecedente de TSA también está generando posturas supremamente radicales un poco sectarias comunicación que incita al odio en contra de las personas que hacen nutrición tradicional cosa con la cual yo no estoy de acuerdo que no se debe usar el peso burlas videos de TikTok burlándose y haciendo sentir culpable a profesionales de la salud que usan el peso por ejemplo o que hacen programas de adelgazamiento cuando eso es lo que nos enseñan en la universidad para eso estudiamos nosotros no estudiamos para hacer consulta psicología nosotros estudiamos para hacer consulta nutricional ahora bien el cómo es importante el cómo hagamos la consulta con empatía o no baje de casa o con empatía dentro del proceso pero eso es lo que tiene la nutrición ahora bien también veo que hacen aseveraciones como como las dietas no sirven para nada y ahí yo sí me cuestiono cuál es el concepto de dieta porque lo primero que uno aprende en la universidad es que la palabra dieta es un estilo de alimentación todos hacemos dieta porque todos comemos de forma diferente la dieta en mi casa la dieta en tu casa la dieta en la casa de él que es un tipo de alimentación la dieta en Ecuador en Perú en Chile que todos tenemos cultura alimentaria diferente la palabra dieta no es restringirse la palabra dieta es un tipo de alimentación que eso se lo enseñan primer semestre de universidad nutrición y dietética las dietas no sirven para nada o sea la alimentación no sirve para nada entonces esa aseveración es cerrada ahora bien las dietas restrictivas no sirven para nada de acuerdo ahí estamos de acuerdo y las dietas en general un plan de alimentación estructurado sirven para mucho porque las dietas y la alimentación cambian vidas así como hay gente que una dieta restrictiva dieta restrictiva hechas en centro esteticista batidos nutricionales vistas en revista que la piña no se quede que la dieta no se quede que el ayuno intermitente sin asesoría todas esas dietas que llevan a la restricción tienen un efecto negativo en la salud metabólica que ese efecto cuando uno se adentra en la nutrición y en el metabolismo entiende como es el proceso y como como desde el punto de vista profesional se puede revertir y ayudarle a una persona lo que no funciona son las dietas restrictivas la restricción exagerada yo lo he explicado n cantidad de veces que el yogismo y el dietismo crónico eso la dan las dietas restrictivas entonces lo que no funciona son las dietas restrictivas no todas las dietas esa celebración está mal y eso acá y eso le pone una X completamente a la profesión de nutrición dietética apague y vámonos no tenemos absolutamente nada que hacer porque ninguna dieta funciona ya desaparezcan las nutriciones dietéticas porque ninguna dieta funciona entonces este concepto a mi me parece que está errado ahora bien están generando también mucho sectarismo mucha visceralidad alrededor de la forma de hacer nutrición entonces las personas que hacen peso están mal están desactualizadas mejor dicho los nutricionistas que pesan y llevan un control de sus pacientes no sirven para nada todos deberíamos todos hacer quitar el peso no hacer análisis de composición corporal no hacer nada y solamente dedicarnos a hacer terapia psicología y siéntete bien escucha tus tus sensaciones de hambre y saciedad y ya está no porque no a todo el mundo le sirve lo mismo no todo el mundo está sufriendo atravesando un TCA y ya con esto termino y prometo que voy a hacerlo del IMC más adelante porque me toca explicarles el modelo el modelo estadístico de dónde salen este tipo de indicadores y por qué se usa y por qué está bien usarlo y no usar otros indicadores y cómo funcionan los otros indicadores en investigación etcétera etcétera la diferencia de hacer un abordaje individual que es el que se hace en consulta y un abordaje comunitario como los estudios y las investigaciones lo haré en otro video pero con esto termino y es que en redes sociales todos tenemos una bandera ¿sí? la mía es ayudarle a las personas con condiciones enfermedades crónicas incluyendo la obesidad a mejorar su calidad de vida desde un abordaje integrativo la de otras personas va a mejorar el tema emocional el tema psicológico tener más inclusión las personas hay personas que hacen muy bien el tema de gordofobia para empoderar a las mujeres y que aprendan a amar su cuerpo pero una cosa no es excluyente de la otra y no significa que porque yo esté defendiendo la gordofobia o yo haya sido víctima de este tema yo deba ensuciar y lodar el trabajo de otras personas digamos que ahí yo no estoy además sin evidencia científica con evidencia científica realmente muy muy corta muy carente la evidencia que hay de esta iniciativa de la salud basada en el peso que si me actualicé pues en comparación con el resto de la evidencia que hay pues es es muy carente es muy pobre entonces puede quedar que a unos años tengamos muchísima más evidencia científica y podamos decir ay no sí verdad no estábamos equivocados para esta enfermedad específico no pero para esta sí pero hoy por hoy no hay no hay evidencia de hecho la mayoría de estudios o el estudio más fuerte es una revisión narrativa que la la evidencia científica es muy pobre entonces esto quería hacerlo porque creo que hace falta que bueno porque frente a estas posturas yo veo que otras cuentas hay unas cuentas que son muy grandes que promueven esto y otras cuentas pequeñas repiten el mismo discurso y esto se vuelve una bola de nieve de repetición y de aseveración y cuando yo me encierro y solamente escucho mi círculo yo creo que mi verdad es la verdad entonces cierro diciéndoles que apoyo totalmente la antigordofobia la empatía en el manejo nutricional la baja la comunicación humanizada a las personas que sufren de sobrepeso o obesidad pero no estoy de acuerdo según lo que investigué ni que la obesidad no es una enfermedad ni que no se debería ni siquiera mencionar porque se le pone asterisco a la palabra obesidad ni que se debería tratar con el manejo de porciones ni que no se debería pesar los pacientes ni que mejor dicho no se debería hacer absolutamente nada que solamente el manejo debería hacerse a través de escuchando las emociones de ahora esa ciudad porque si solamente tenemos que hacer eso pues no es necesario estudiar nutrición entonces eso les quería decir gracias por escucharme hasta acá los que se quedaron hasta acá y bueno nada en otro video les haré lo del IMC que es un poquito más técnico que tengan un bonito día chao chao y ahí seguimos en contacto